Música Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal, os traigo un nuevo vídeo de Watch Dogs Y bueno, en esta ocasión os traigo una curiosidad, un easter egg, ¿vale? No puedo contaros mucho sobre el easter egg porque, bueno, digamos que os jodería la historia, ¿no? Me haría un spoiler de narices Así que bueno, dejaré que vosotros mismos cuando lo juguéis y si lo habéis jugado pues sabréis de lo que estoy hablando Y bueno, pues tenemos que entrar aquí chicos, en esa localización que acabáis de ver Y entraremos en la tienda, ¿vale? Como veis es una tienda de segunda mano Y aquí donde podemos comprar todos los componentes electrónicos, los componentes químicos y demás Pues bueno, detrás, ¿vale? Detrás chicos, aquí estáis viendo un juguete que cuando lo hackeamos hace esto Y bueno chicos, pues esto es, yo lo he apodado el robot rapero Y bueno, pues lo que os digo, no os puedo contar mucho porque, bueno, os jodería la historia Así que no quiero joderos la historia, prefiero que lo descubráis vosotros cuando lo juguéis Así que bueno, si alguien está muy interesado y no va a jugar y tal Pues que me lo diga y bueno, pues se lo contaré, se lo diré porque es Y si no, pues bueno, si alguien quiere ponerlo en los comentarios, eso ya es cosa suya Así que bueno chicos, like y favorito, ya sabéis, suscribiros al canal Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chau